Si hay una figura que consiguió cruzar de la vida militar a la política con reconocimiento por parte de la ciudadanía es el general Paco Moncayo Gallegos, héroe del CENEPA, exalcalde de Quito, exdiputado y asambleísta, además de excandidato presidencial, a quien saludamos ahora. General Moncayo, bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo afectuoso a toda la audiencia. General, fue tal el reconocimiento a su carrera militar y política que luego de que se anunció que sería el consejero de gobierno para la seguridad nacional, la respuesta de un sector de la población fue bastante favorable. Ya luego, asimismo, cuando se notificó que el gobierno había aceptado su renuncia al cargo que cumplió hasta hace pocos días, también hubo quienes lo lamentaron, incluso desde el mismo gobierno. ¿Qué pasó entonces, general? ¿Por qué renunció a ese cargo burocrático e incómodo, como usted mismo ha mencionado? Lo escuchamos. Bueno, la historia es corta. El señor presidente me convocó en un momento crucial que estaba viviendo el país para que acepte la Secretaría General Nacional de Seguridad. Yo le dije al presidente que no estaba ya para ministerios, secretarías, pero que con el mayor gusto le apoyaría asesorándole que era lo que podía hacer. Y le recomendar que se coloque en esa secretaría una persona que conoce muy bien de los temas, que es probado en estos aspectos, que es el general Wagner Bravo. Entonces, el nombramiento clave era ese, el de la secretaría. Y yo le acompañaría con mi asesoramiento. Pero desde el inicio le dije que tenía que ser un asesoramiento como un aporte cívico, no con nombramiento ni con sueldo. El presidente me explicó que si no era con los trámites estos regulares, no podía usar ni siquiera un teléfono, peor un vehículo, porque la Contraloría no permite que alguien que sea asesor voluntario, en fin, pueda hacerlo. Pero entonces le acepté, pero le acepté para poder entregarle lo que ya hemos entregado. Mire, tan pronto como me pidió el presidente, estoy yo, me he reunido con los mejores expertos que tenemos. Compañeros míos, profesores de la Academia de Guerra, de la Academia de Defensa Militar Conjunta, del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Pueblas Armadas, y le hemos preparado y le hemos entregado al señor presidente un documento con una propuesta sólida para reestructurar el sistema de seguridad que ha tenido vaivenes de la peor especie a lo largo, desde el 2008 que se publicó la Constitución, hasta estos días. Entonces, ese trabajo ya está hecho, ya están trabajando también los que tienen que hacerlo para dar respuesta a esta propuesta que hicimos. Esa es la primera parte que yo ya he cumplido de lo que me había comprometido. Después, cada día lunes, nos hemos venido con el presidente, le he entregado en documento como ayuda a memoria mis sugerencias, mis consejos, porque eso es lo que hace un consejero. Y entonces llega un momento en el que... Sí, general, lo interrumpo. Yo creo que lo mismo puedo seguir haciendo sin cargo, sin tener que ir a la oficina, y los crámenes burocráticos, y los protocolos, y esas cosas que le hacen más difícil al trabajo que facilitarlo. Sí, general, le pregunto entonces, ¿es compatible seguir siendo consejero, por lo que veo, consejero del presidente Lazo, sin ser parte de su gobierno, como usted mismo lo mencionó hace pocos días? Sí, sí, miren, para ser consejero, usted no necesita sino la confianza del aconsejado. Y como usted verá, Enni renuncia, porque sería horrible que una persona deje en un momento así de difícil, abandone el cargo y punto. No, le digo al señor presidente, estoy a disposición suya a las 24 horas al día, el día que sea. Y la respuesta, cuando me acepta la renuncia, dice, y que me agradece por la decisión de seguir siendo consejero, pero de cargo honorario. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora, general, en dos meses igual no se puede o no se ha podido lograr reducir o combatir toda esta narcodelincuencia en la que estamos sumidos los ecuatorianos. Dice usted que se está trabajando de manera intensa, en todo caso, ¿no? Y que es una revolución lo que se está logrando en cuanto al tema carcelario, también en este gobierno. Pero le pregunto, y cuando ya le toque dejar el cargo a Guillermo Lazo, todo este proyecto quizás se desbarate y sea un borrón y cuenta nueva con un nuevo presidente. Esto es lo que hay que evitar y creo que es importante que se entienda que la seguridad es un tema de Estado, no es un tema de partido, no es un tema ideológico. La ideologización extrema que se produjo en 2008, 2009, el entender la seguridad como lo entendían los ideólogos de ese movimiento, como que es un tema de impuesto por el imperialismo norteamericano, que es para asegurar la dominación imperial. Mire, que el Ecuador es un país abierto a la ciudadanía universal, que aquí pueden venir todos. Claro, vinieron los cárteles y hicieron del Ecuador una base de operación. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La política de seguridad quiere ser una política de Estado, que tenga continuidad en el tiempo, que no haya improvisación, que se ponga énfasis en la prevención, que se ataque a las causas estructurales, porque también ese es un tema muy importante. En fin, esperemos que cualquier nuevo gobierno no caiga en la ingenuidad de que vamos a combatir el crimen organizado si no sabemos todos qué queremos y hacia dónde vamos. Ahora, general, sus declaraciones nos hablan de un verdadero caos que sobrepasa definitivamente la capacidad operativa y estratégica de todo un Estado. Así, la seguridad se posiciona como tema central también en las próximas elecciones. Ahora, con esta crisis de seguridad, general Moncayo, en su peor momento y una campaña electoral que, recordemos, tendrá apenas 10 días, los candidatos se embanderan de la lucha contra la delincuencia, contra la delincuencia organizada, contra la inseguridad. La pregunta entonces es, ¿nuestros candidatos presidenciales tienen realmente capacidad y voluntad cuando dicen ser capaces de enfrentar este monstruo que usted lo ha vivido también en estos dos meses? Bueno, la verdad es que en las campañas electorales se dice de todo y lo que es gravísimo para el Ecuador es que no tenemos un sistema político adecuado, que tenemos 280 partidos y movimientos, porque cuando hay un sistema democrático compartido, en cada partido tienen expertos en seguridad, tienen propuestas de seguridad. Lo que hay que esperar ahora es simplemente que se cumpla con lo que está planificado, que se le considere una política de Estado, que haya continuidad, no puede ser de otra manera. Hay que esperar que haya madurez en quienes lleguen al poder para no jugar con la seguridad, porque eso es lo que ocasiona lo que estamos viviendo. Usted mencionó en días pasados también, general Moncayo, en un foro de comunicación que el crimen organizado está actuando políticamente, que son actores políticos. ¿Cuál entonces es ese contexto de la inseguridad en nuestro país que proviene de distintas fuentes, general Moncayo? El crimen organizado no le combate al Estado. Ya hoy se entiende que el crimen organizado, por el enorme poder que tiene, es un actor geopolítico, no solamente político. Ya juega en la política global. Y por eso mismo existen tantas convenciones de las Naciones Unidas, convención contra el narcotráfico, convención contra el terrorismo, convención contra la corrupción, y en fin. También en los países, no solo en el Ecuador, son jugadores políticos porque financian campañas, porque quieren cooptar asambleístas, quieren cooptar alcaldes, quieren cooptar militares, quieren cooptar policías. Por eso, otro paso sustancial que se ha dado en estos días y que ayer se confirmó, es declararle a la corrupción como la amenaza, como una amenaza a la seguridad y prioridad del Estado combatirle a la corrupción. Y ahí están cosas que se van a hacer para que esto no quede solamente en una declaración. General, justamente lo que usted menciona, lo que acaba de decir, que no solamente quede en una declaración. Usted ha mencionado y ha asegurado que la infiltración de grupos criminales en el Estado está allí. Narcogenerales, narcojueces, narcofiscales, narcopolíticos, pago de campañas electorales. Pero, ¿cuáles son esos partidos políticos que están financiados por el narcotráfico? ¿Ya hay una denuncia formal? ¿Usted, antes de renunciar al cargo que le dejó Guillermo Lazo, puso ya la denuncia en la Fiscalía? ¿Se está investigando eso directamente? No, yo no he dicho, a ver, por favor, no pongan en mi boca lo que no he dicho. Voy a decirlo de nuevo. Lo escuché, general, de usted mismo en la entrevista que hubo en ese grupo de comunicación. Voy a repetir lo que he dicho. Que en el Ecuador hablamos de narcogenerales, de narcopolíticos, y donde hay uno que haya sido enjuiciado. Eso es lo que he dicho. Yo, si tuviese, voy a la Fiscalía. Pero es el embajador de los Estados Unidos el que dice, pero ¿y dónde está la denuncia? Eso es de lo que yo estoy reclamando. Pero yo no puedo denunciar de lo que se ha dicho, se ha asegurado y se ha escandalizado al país. Que no se escandaliza. General, entonces solo seguimos de rumores en este país, no hay nada cierto. Solo seguimos de rumores desde las autoridades y desde la sociedad civil. Ese es el problema. Se da cuenta usted cuánto daño se hace a las instituciones. Usted habla de narcogenerales. ¿Y dónde están los juicios a los narcogenerales? Entonces, no es cuestión solamente de hablar, de denunciar, de quitar visas. No, recordemos que el embajador de Estados Unidos hablaba de narcogenerales hace ya algún tiempo. Es decir, si yo le quité la visa por narcogeneral, eso no es un deber de entregar la información para judicializar esos casos. Usted ha visto los temas en la televisión, de políticos, en piscinas, ¿dónde están judicializados los casos? General, en su carta de renuncia usted menciona al expresidente Rafael Correa, ¿no? Y también al ataque brutal del crimen organizado y a la abierta conspiración política de partidos y movimientos afines al proyecto autoritario antidemocrático que lidera el expresidente Rafael Correa. Y él, pues, ya lo ha tildado a usted de mediocre, incluso de insignificante ratita, y que ya falta poco para que llegue. En todo caso, eso no es un mensaje esperanzador también del expresidente Correa, sino, al menos para su gente, amenazadora. Mire, el señor presidente Correa insulta a todos, todos somos mediocres, somos ratas. Él es el culpable de cómo estamos. Él es el que destruyó el sistema de seguridad. ¿Qué pasa con los casos de los dos Taisa? ¿Qué pasa con la valija diplomática? ¿Qué pasa con los casos que tampoco han sido judicializados? Entonces, él puede insultarme todo lo que quiera porque él es experto insultador, pero que dé respuestas y que asuma las responsabilidades de estar como estamos. Ahora, general, y ya para despedir la entrevista, entonces, ¿cuál es la percepción que tiene usted de cara a las próximas elecciones? El correísmo, pues, tiene un claro terreno político y de opinión pública ganada para las elecciones de agosto. Mire, yo creo que aquí los ecuatorianos estamos en una disyuntiva. ¿Queremos ser una Nicaragua, queremos ser una Venezuela o queremos ser una democracia? Esa es la verdadera disyuntiva. No son nombres, no son personas. Es democracia o autocracia. Yo voy a votar por una democracia, por supuesto. General, muchas gracias por la entrevista. Hay que votar con la razón, más que por las emociones, en todo caso. Muchas gracias, general, da la invitación a una próxima ocasión. Gracias a usted, muy amable. Hemos estado con el general Paco Moncayo, ex consejero de seguridad del presidente Guillermo Lazo, entre otros cargos.